Vicente Fox vuelve a hablar y la vuelve a regar. Perdón, ¿qué dijo el licenciado? ¿Y qué dijo el licenciado? Mire y escuche, el expresidente de México, Vicente Fox, volvió a meter sus cuatro botas. En las declaraciones que hizo ayer en la capital de los Estados Unidos, en Washington, durante una conferencia, en la que le pagaron por decir barbaridades, como cuando vino aquí a Los Ángeles, dijo que López Obrador le ganó la primera partida, pero que luego se desquitó textualmente. Esto fue lo que dijo el expresidente. Tuve que retirarme y perdí, pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato Felipe Calderón. Es una declaración que en México va a tener y ya está teniendo consecuencias muy, muy fuertes. O sea que Fox ya no tiene ninguna vergüenza en declarar en público y a nivel internacional que efectivamente utilizó su poder para dar el triunfo electoral al candidato de su partido, Felipe Calderón. El secretario general del PRD calificó esta declaración de brutal y analiza la posibilidad de fincar responsabilidades legales contra Fox y Calderón. Así están las cosas por allá. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.